un ratito la pega que tenía en la guagua se secó la 3M que tenía en la guagua parece que en la caja cogió una una puñadita y se echó mira mira fino fino buenos días Puerto Rico buenos días mundo sacala a bailar, le dieron gracias a Dios el día de hoy dale que estás a tiempo importante, importante fin de semana de playa, hoy es viernes fin de semana largo y dicen que esa playa está que el mar está planchado así que hay que mandar saludos a queremos felicitar a María Rivera Pedraza la hija de mi doctor que tienen estas condiciones no, no una cosa es el entrenamiento el entrenamiento, doctor cuidado mi cuidado de salud, Orlando Rivera Lucera, hablando de yo creo que tienen que bregar con eso porque es contigo está trabajando como urologo y él no es urologo así que ese tipo de tratamiento yo te estoy diciendo que no es el que te convierte él no es urologo él no es urologo lleva tiempo lo que pasa es que puede tirar manos chiquitas tú tienes problemas tú crees en duende tú crees en duende tú crees en duende tú crees en duende anyway María Rivera que cumpleaños va con mi hija y van 5 o 6 amigas más Isabela Isabela Vivoni no, no iban para San Tomás las niñas que van son Isabela Adriana Adri va y va y va así que dice y que cumpla mucho más oye el mar está bien planchado no abusen de eso está bueno para llevar ropa para llevar ropa y ni agarra por favor claro oye calita está bien calita está como perdido perdido no lo que le digo es que tengas mucho cuidado en el agua porque obviamente cuando está planchado pues mira uno como que tú sabes como que le quiere meter más al trote y que se tipo contigo era grabado de salud siempre anda con la camisa de salud a vida de rojo digo hablando de salud a vida el mejor todavía se llama Juan Carlos Bambam tiene licencia 0033 han muerto todos los que cogieron clase con él los 33 23 ok vamos a lo que vinimos gente ya ya está mira para que no haya problemas también haya para que no haya problemas 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 está naida y está ahí está naida y está naida estamos arriba no te lo voy a comprar pero vas a estar al revés papi este es el primer cartón tú limpiaste ese filtro sí señor es que ustedes llegaron tarde llegaron tarde carlito cállate la boca que me tires tanto bro de verdad cállate la boca no me quiero ni reír no me quiero ni reír no me quiero ni reír oye durante el día de hoy yo tengo no está bastante malo bastante qué bastante malo mira como mejora mira como mejora mira como mejora durante el día de hoy mañana tenemos una boda en guayama felicitadas a las novias yo no tengo tu hijo no tú no tienes que ir wow son dos novias no vamos nosotros no vamos nosotros como les digo de verdad muchas felicidades esa unión va a estar gestilla y nosotros vamos a ir a prepararnos desde hoy porque le vamos a hacer todo 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 desde la comida bebida todo hasta yo voy a ser maestro de ceremonia maestro de ceremonia que el señor bendiga ese matrimonio y que duren muchos años vas a coger el puesto de Vivi Doro quien Luisito Vivi Doro en vez de Luis Prieto ya está aburrido bien contento hoy el pavor dame el paño es que volvemos a no no así así dame acá esto con el permiso vengo ahora llevo un par de días haciendo bien hoy me regaña la leche la mano derecha tocando palpando baja baja haciéndolo mal como quiera lleva aquí con la mano izquierda cuando ya tú estás sintiendo que está entrando en temperatura llena hasta un poco el vaso pero vamos a ver con eso tumbas tumbaste metiro al piso sacala a bailar metiro al piso tú y lo coges esa es la parte mejor que yo creo que tú la haces tú la haces sí porque yo la hago con compasión dale para que sabía se entere más bien hay otro más pasa bien está bien felicidades brother no hay que tener 15 años para ver disculpa barro hoy yo sé que hay varias amistades mías que se tienen años así que también están felicitadas pensamientos que tenemos pensamientos ahorita positivos en cuanto al hecho de saber tratar de escoger tus amistades no es tener muchas amistades es simplemente tener la correcta tener la correcta y nosotros eso ese pensamiento nos envió bariwachi es que tú estás hoy demasiado hype edgardo morales lo que dio hermano bari edgardo morales no vas no vas salte ese cuerpo de mí cuando menciona pariwachi ella entra no no ella no no hablando de ayer huele a copertón huele a copertón huele a copertón te fuiste con con eric hasta el groomer ajá tío raúl felicidades un saludo no no pero felicidades porque se compró una cosita nueva un día échale es que vamos a hacer la pavillita mira de marisco carlito carlito que se lleve el saludo ese que él estaba pasando bien de repente estaba como que no es broma es broma la pasamos espectacularmente bien encontramos un caraquillo allí también saludo juan un caraquillo papi estaba haciendo un trabajo de una letra que le quedaron pero me era impresionante pero la especialidad de soundcheck marine de verdad hizo una letra que cambiaban de colores pero brutal y que ya cogiste la idea para tu bote yo compre el diotro esa marca es buenísima es el mejor ese es el mejor carlito ese es el mejor carlito que viene que es eso eso es mi mi café no no está chévere eso es eso es un maquiato porque es bien grande a ver a ver un cafecito negro eso es de John al de John y después John nos va a demandar para alma para alma como John ayer escribió un mensaje bonito ayer bien bonito si él tiene un don de palabras espectacular él anda con el don o anda él anda con el don porque tú sabes siempre yo creo que sí pero nada este fin de semana es largo el lunes 10 fiesta muchos trabajan otros no entonces nosotros trabajamos nosotros nosotros trabajamos no 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 como tú dices yo soy como que tú que te sientas en una silla allí todo el día ahí a 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 been a a a a a no sé si berrio cambió esto fue que estando con esta camisa el chico no hoy es viernes viernes estoy viendo otros mensajes que quería compartir recuerda aprende a poner tus amistades valorar una cada una de ellas y de verdad pásala de hecho